Hola, bienvenidos a nuestro canal. Antes de comenzar a ver esta hermosa propiedad, quiero invitarte a que si no estás suscrito, se suscriba para próximos videos. Bueno amigos y seguidores, bienvenidos nuevamente a esta hermosa propiedad. Como lo pueden observar, estamos justamente en un callejón de una parcelación privada donde no se paga administración. Vamos a enseñar una hermosa parcela campestre de aproximadamente 2.600, 2.700 metros cuadrados. Estamos en un sector muy exclusivo del kilómetro 30 Borrero-Ayerbe y nos encontramos a 50-45 minutos de la ciudad de Cali. Justo en este costado comienza el frente de la propiedad. Aquí tenemos la portería de ingreso, toda esta portería para vehicular y bajamos hasta abajo al fondo de esa otra portería. Este sería como el frente de la propiedad para que ustedes tengan este conocimiento y estas serían las vías de ingreso. Estamos en una parcelación privada donde no pagamos administración. En este momento nos encontramos dentro de la propiedad, como lo pueden notar es una propiedad 100% prácticamente plana, con muy buenas características. Tenemos dos casas al costado, bueno perdón, rectifico, una casa al costado, abajo de mano izquierda, arriba tenemos un kiosco que lo vamos a conocer. También tenemos algunos árboles frutales. Si usted es una persona del exterior, si es una persona pensionada, que de pronto necesita venir a un lugar tranquilo, seguro, a descansar y cerca del pueblo. Este lugar es un lugar muy acogedor con un clima entre 20 a 25 grados centígrados. Tenemos bastantes arbolitos frutales aquí también, que les voy a enseñar. Como lo pueden notar estos árboles frutales son mandarinos, también tenemos naranjos, también tenemos limón. Bueno, sigo rectificando. Si usted es una persona que necesita un lugar tranquilo cerca de la ciudad de Cali, estamos aproximadamente entre 45 y 50 minutos de la ciudad de Cali. Hay 100% vías prácticamente pavimentadas hasta esta finca. Allá tenemos el kiosco de eventos. Tenemos todo este lindero hasta el fondo que estoy señalando justamente. Aquí tenemos la casita. Esta casita tiene dos alcobas, sala, cocina, comedor y zona de lavado. Para que todas las personas que están mirando en este momento el video, pues tengan este gran conocimiento. Pues que esta casita tiene dos alcobas, sala, cocina, comedor y pues también un comedor. Como lo rectifico. Y tenemos este corredor aquí pues al frente de la casa de aproximadamente unos 50. También tenemos adicional a esto otra construcción. Pues como usted la quiera usar, tenemos un espacio aquí donde vamos a poder juntar estas construcciones. Porque aquí justamente vamos a enseñar ahorita una construcción que tenemos al costado de atrás que ya la voy a enseñar. Y tenemos una vista a 360 grados desde este lugar pues muy espectacular, muy bonita. Es un lugar muy tranquilo. Y de aquí al pueblo donde usted encuentra ferreterías, restaurantes, panaderías. Hay aproximadamente tres minutos. O sea que estamos muy cerca las vías principales. Si usted es una persona que no tiene transporte privado, también pasa transporte público a tan solo dos minutos de esta propiedad. Para que usted tenga también en conocimiento este punto. Esta propiedad, vuelvo y rectifico, tiene 2.700 metros aproximadamente. Pues ya que también tenemos aquí construcción. Aquí tenemos una casita para los perritos. Si usted es amante de los perritos también, ya están las casitas de ellos pues ya edificadas. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta en esta propiedad. Es una propiedad que tiene un clima entre 20 a 25 grados centígrados. Justamente al frente, voy a señalar, pasa la vía pavimentada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en esta propiedad tenemos dos vías de ingreso. Ya allá pasa la vía pavimentada. Y aquí al fondo tenemos la portería de ingreso también por este costado. O sea, tenemos dos accesos a esta propiedad. Entonces es muy importante rectificarlo que tenemos dos ingresos a esta propiedad. Es una propiedad prácticamente 100% plana. Donde usted va a poder hacer una piscina. La vista está al fondo. Como puede mirar, allá pasa la vía pavimentada. Y tenemos unos vecindarios pues también muy bonitos. Ahí tenemos unas vaquitas. Tenemos un vecindario pues muy tranquilo. Toda la propiedad se encuentra casi el 80% enmayada. El otro costado pues tiene púa de alambre. Pero solo falta un costado para acabar de encerrar. Pues como tal esta propiedad. Entonces es una propiedad muy atractiva. Aquí justamente estamos enseñando las casitas de los perritos. Como lo pueden notar hay dos casitas. Capacidad para cuatro o tres perritos. Y tenemos los comederos también. Porque en este momento se encuentran un poco abandonados. Bueno, esta propiedad es muy atractiva. Si usted quiere hacer una casa. Pues una casa principal. Más grande. Hay bastante espacio donde usted pueda edificar su casa. Edificar también una piscina. O en referente también puede hacer una canchita micro. Una canchita de fútbol. Y poner juegos para los niños. Aquí tenemos otra pequeña piecita. Ya. Que también pues no sé la persona que compre para que la quiera o la pueda adaptar. Lo importante es que es el material. Y pues ya está construida. Hay dos piecitas aquí. Esto antiguamente lo tenían para cuatrimotos. Aquí justamente estamos en el interior de la casa. Que tienen dos alcobas. Una y dos alcobas. Como lo pueden notar tenemos la cocinita. Y allá tenemos para ese fondo la zona de lavados. Y al costado de atrás. Y justamente aquí pues estoy enseñando la cocina. Vuelvo y repito. Es una casita pequeña. De dos alcobas. Sala. Cocina. Y comedor. Entonces pues. Es una casita que tiene muy buena. Está terminadita. Para venirse a vivir. Pues de pronto no tenga espacio para muchas personas. Pero para unas cuatro o cinco personas. Sí habría espacio en esta finquita. Bueno amigos. Viene lo más importante. El precio de esta propiedad. Es de 295 millones de pesos. Con una extensión de 2.700 metros cuadrados. Terreno. Vuelvo y repito. 100% plano. Retifico. Tenemos un clima entre 20 a 25 grados. Estamos en una parcelación privada. Donde no pagamos administración. Y lo más importante. Pues también tenemos árboles frutales. Aquí tenemos algunos naranjos. Esto es un palito de naranjo. También tenemos. Toda la propiedad prácticamente. Está encerrada. En cerca viva. De zincla. También para tener en consideramiento esto. Y también rectificar. Pues que también tenemos. Toda la propiedad prácticamente. Encerrada en malla. Solo falta un costado. Pues que faltaría de encerrar. Tenemos como lo pueden notar. Limones. Contamos con un kiosco de evento. Súper resistente. Súper amplio. Súper grande. Donde usted va a poder. Hacer la zona barbecue. Va a poder de pronto. Poner hasta una mesita de billar. En este costado. Eso va a llamar mucho la atención. Ya que este kiosco. Pues está muy bien edificado. Tenemos una zona dura. De aproximadamente 120 a 140 metros cuadrados. Ya como lo pueden notar. Este lugar es espectacular. Plano para cualquier persona de edad. Si usted es una persona de edad. No va a tener problema aquí. Va a poder caminar toda la finca. Sin ninguna dificultad. El kiosco. Es un kiosco muy bien estructurado. En madera. En madera muy buena. Muy resistente. Tenemos aquí este pedacito. En roca muerta. También si usted lo quiere adicionar. Para parquear. También lo puede hacer. Abajo tenemos las dos casas. Todo lo vamos a estar enseñando lentamente. Al transcurso de este video. Pues para que ustedes. Se vayan de pronto proyectando. Que pueden hacer. En esta hermosa finca. Entonces. La idea y lo más importante. Es que estamos en un lugar seguro. En una parcelación. Vuelvo y repito. Privada. Y al costado de mano izquierda. Pues tenemos en mallado también. Bueno amigos y seguidores. Si a usted le está gustando este video. También lo invito. A que se suscriba a nuestro canal. Si no está suscrito. Y. También invitarlo. A que nos dé un like. A nuestro canal. Ya que nos va a servir de mucha ayuda. Pues. Para que. Youtube. Nos siga recomendando. Nuestros videos. Agradeciéndole nuevamente. También a todas las personas. Que nos miran fuera de Colombia. En el exterior. Dándoles un agradecimiento. Y saludándolos. De mucho corazón. Darles gracias. Por todos los buenos comentarios. Todo el apoyo. Que nos han brindado. Dios permita. Que ustedes. Puedan comprar una finca. Por este sector. Vea. Tenemos un viento delicioso. Aquí. Dejo la cámara lenta. Un poco. Para que puedan ustedes notarlo. Bueno. Aquí tenemos esta cerca. De pú. Hasta aquí llega el lindero. Por este costado. Y aquí subiría. Otra vía. Para un vecino. Allá al frente. Tenemos la vía principal. Pavimentada. Vuelvo y repito. Tenemos acceso. Por el costado de abajo. Donde termina este cerco. También. Sobre la vía. De la pavimentada. Aquí tendríamos un minuto. Apenas. Para llegar a esta propiedad. También. Donde comencé el video. Es la primera entrada. Y esta que estoy señalando. Ahorita. Es la segunda entrada. Vea. Ventea delicioso. Si miran la palma. Como está venteando. Y está haciendo un día soleado. Pero. También está venteando. Que es muy importante. También mirar este punto. También. Acordarles amigos y seguidores. Compartir nuestros videos. Que esto nos ayuda de mucho. Para nosotros. Pues seguir enseñándole. Más propiedades. Mire el día tan cálido. Y delicioso. Que tenemos en este punto. Y estamos a tan solo. Vuelvo y repito. Tres minutos. De el kilómetro treinta. Borrero a yerbe. Donde usted va a poder salir. A comprar todas sus necesidades. Ve ahí al frente. Pasa un moto. Como puede mirar desde aquí. Usted puede hacer una piscina. A la vista espectacular. Y va a quedar con una propiedad. Muy bonita. Es una propiedad. Que está en un sitio alto. Donde va a tener excelente vista. Y el lugar. Y el terreno. Es 100% prácticamente plano. Vuelvo y rectifico. Aquí tendríamos. La otra portería de ingreso. Y vean los vehículos. Que van pasando allá al fondo. Van hacia la ciudad de Cali. Y de aquí a Cali. Tenemos aproximadamente. Unos 45 a 50 minutos. Bueno amigos. En ese momento. Los dejamos. Nos miramos. En un próximo video. No olviden. Pues compartir. Este video. Gracias. Gracias. Gracias.